Si te era mía Dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Reina que un día fue la alegría De todo aquel sitial Lágrimas vierte la sitiería Que tiende a desolar Y es por no verte Reina que un día fuiste de aquel lugar Ya el jilguero se alejó De aquel frondoso al barrogo Y hasta la mata de juego Nos da muestras de dolor La sitiera se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Y es para la sitiería Cual si fuera un día que le falta el sol Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Y gozaremos de amor Al son del tiple y el guiro Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Ven, ven, ven Y gozaremos de amor Ven, ven Al son del tiple y el guiro Ven, ven, ven Ven si te era por favor Ven, ven, ven Ven conmigo a mi retiro Ven, ven, ven Y gozaremos de amor Ven, ven Al son del tiple y el guiro Ven, ven, ven Ven, ven, ven Me quisiste lo sé Yo también te he querido Me olvidaste después Me olvidaste después Pero yo no he podido A sufrir por tu amor Me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantos amores buenos Que con fe Que con fe me adoraron Yo les negué El cariño Que inocente he quedado Pero fuiste tan cruel Pero fuiste tan cruel Que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Y he perdido contigo Tantos amores buenos Que con fe me adoraron Yo les negué Yo les negué El cariño Que inocente he quedado Pero fuiste tan cruel Que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo 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 ¿Dónde no estabas, José Inés, que ayer fui a buscarte y no que ayer te llevaste los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa suspendimos el bembe? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, Juan José? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Inés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas en casa de Ñicos, Jacinto y Andrés? ¿Dónde estabas tú? Tú no juegues conmigo que yo como candela. ¿Dónde estabas tú? Y por tu culpa suspendimos el pente. ¡Ay, bebé, qué sabroso, mi hermano! ¡Soy! Mariposita De primavera Quema con alas Que errante vas Por los jardines de mi quimera Por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor fugaz Cuando te alejes A otras regiones Llévale un ruego De adoración Aquel que un día me dio ilusiones Que se trocaron en decepciones Que aún llevo dentro del corazón Yo quiero verlo Yo quiero verlo Para besarle Con esos besos Que tú a la flor Estás cuando quieres La miel robarle Estás cuando quieres La miel robarle Para embriagarte Cual yo de amor Mariposita Mariposita De primavera Dile a mi amado Si es que lo ves Dile que torne mi compañero a los jardines de mi quimera, no, tú no vuelvas jamás, tal vez. Esta tristeza se niega al olvido, como la penumbra a la luz, quiera el destino, que puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí cantan los sentimental. Todos los días me duele la tristeza que me da y se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar, mi paloma se pierde, como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí cantan los sentimental. Aumentan los sententados. Música Todos los días me duele La tristeza que me da Y se me cae del recuerdo Un nido de soledad Para volar mi paloma se pierde Como un pañuelito de luz Baila la lluvia y dentro de mí Canta lo sentimental Canta lo sentimental Sentimental Canta lo sentimental En el sendero de mi vida triste Ayer una flor Y apenas su perfume Delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma Se esfumó Así vive mi alma Como la rosa Como la rosa Como el perfume Así es A ella Como lo triste Como una lágrima Así soy yo Como lo triste Como una lágrima Así soy yo En el sendero de mi vida triste Ayer una flor Ayer una flor Ayer una flor